El Parroquiano de Toda la Mañana En ancas de un buen día un trango de mandón Es el de siempre que apenas abren Con una caña saluda el sol El Rey de Copas, el clásico borracho Que en todas las esquinas palpita un moderador Y con el mote del Rey de Copas Lo bautizaron en la barriada Le toma el pelo la purretada Y es candidato para el voto Que saben ellos de su tragedia Que sabe el mundo lo que ha sufrido Porque pesares ha envejecido Sobre el estaño del bodegón Pa' que se esquina si no despachan El hombre dice con gran dolor Y entre las burlas de pibes y comadres Un cabo lo remolca camino a la sección Pa' que se esquina si no despachan El Rey de Copas El Rey de Copas vuelve a exclamar La tarde en tanto se carga de penumbras Y triste, tristemente se va de la raban Y con el mote del Rey de Copas Lo bautizaron en la barriada Le toma el pelo la purretada Y es candidato para el voto Que saben ellos de su tragedia Que sabe el mundo lo que ha sufrido Porque pesares ha envejecido Sobre el estaño del bodegón Pa' que se esquina si no despachan El Rey de Copas vuelve a exclamar La tarde en tanto se carga de penumbras Y triste, tristemente se va de la raban La tarde en tanto se carga de penumbras La tarde en tanto se carga de penumbras Y triste, tristemente se va de la raban